Hola. Durante todo el video me la pasé pensando que era 2022, por eso me la paso diciendo 14 años cuando en realidad eran 13 años. Eso es lo primero. Lo segundo, estaba en Strayonchill sentado de pana y veo que todos están roleando en el GTA V cuando deberían estar haciéndolo en el 4 ya que es el mejor GTA y no se puede discutir. Y les quise compartir un poco de mi infancia y el videojuego donde me cacharon haciendo mi primera manualidad XD, así que revisitemos el mejor GTA de todos los tiempos. Parece mamada pero GTA 4, vamos a ver, GTA 4 es del 2008 güey, más 2, 10, que tiene 14 años este juego güey. Si mi primaria no me falla, les voy a decir, este es el mejor GTA porque creo que ya hable otra vez, creo. Es el mejor GTA porque no funciona. No tienes que pasártelo, ¿no? Porque no funciona. Miren, esos son gráficos de 14 años, así se veía, así se veía mi abuelo güey. Mi papá jugaba este juego güey, cuando estaba chiquito. Llegaba y me contaba, hoy jugué, digo, yo cuando estaba chico jugaba al GTA 4, me decía mi papá. Mira que locotes en sus vaycas. Mira nomás, que locotes güey, que locos, que locos, hay crazies, enfermos, desquiciados. Mira, te faltó 4, los perdidos y malditos, con protagonistas. Johnny Bragas, locas. Y le hizo el dedo de en medio, el del camión, loco. Jimmy, el, el mexicano. Bueno, ¿cuánto fuckboy, no? Están todos llenos de aretes. Este güey se parece a mí, cabrón. Yo, ¿por qué no soy? Mira, nada más porque no soy negro. No puedo ser parte de la pandilla, hoy ve, todos tatuados. Tatuados, con perforaciones. Tope de loquísimos. Ese vato se subió a la banqueta. Este man va con una mano. Está tan loco que va con una mano nomás. Mucho nivel de epicidad, ¿no? En esa canción entraba, ech, al escenario. Mira cómo se veía la vida hace 14 años. Este, de la, este, este vato de la izquierda parece de Minecraft. Mira, de la derecha parece de Roblox. Este trabajo tiene cara, cabrón, mamá. Su nariz parece que está fundido en su cara. Y lo van a volver miembro de la pandilla. Mira qué cambio, ¿no? Hijo de su cara. Ni le queda, cabrón. Estos perdidos. Así se manejaba. Mira, el mapa, cabrón. Tiene hasta como, como que tierra, güey. De lo viejo que estaba, güey. Que nadie ha jugado hasta mal. La madre. Ay, espérame. Casi me hago mi... Tengo una anécdota con este juego. Además de las, de las jaladas de... Que me di. Ay, espérame, carnal. Cuando estaba chico. Me compré un PlayStation 3. En una casa de empeños, güey. Porque dije, ah, huevo, güey. Un PlayStation 3 barato. Y cuando entré a jugar. El primer juego que compré. Fue el GTA 4 episodios de... De Liberty City. A ver, como, como cayó esta... Como cayó la radio en este juego. ¡Como lo cayó! ¡Como lo cayó! ¿Cómo lo cayó, cabrón? ¿Sabes qué? Yo dije, a huevo, un PlayStation. Y entonces, cuando me compré la Play. Le puse el juego. Y explotó. Casi que literalmente. Ya no puede seguir jugando. Mira esos graficazos, güey. En su tiempo esto era la polla con cebolla. Estoy leyendo los diálogos, güey. Está... O sea, este aquí. Este, este, este... De la cicatriz de acá. Muere en el 5. De la manera más estúpida. Pisotones de... Se me fue el p*** de nombre. Pero este que está todo loco. Y muere de la manera más... O sea, más p*** del p*** del mundo. Trevor en la madre. Y quiero ver lo que hace. Se ve bien raro el p*** GTA 4, güey. Está todo gris. Y el 5 está todo colorido. Pero eso me excita tanto. Me dan ganas. Nada más te pongo. Y me dan ganas de jalarme el muñeño. Me dan ganas de jalarme el Warzone muñeño. Nada más. Esta calle sí la recuerdo, cabrón. Esta calle sí la recuerdo del GTA. Acá hay un ciber. A ver. Acá hay un ciber. Si no hay un ciber acá. O sea, no me puede entrar porque seguro no están habilitados ahorita. Pero por acá hay un ciber. O no. Estoy en drogas, viejo. Pero tengo una duda. En este juego, en los DLCs, ¿puedo ir a los tables? ¿No puedo ir a los tables? ¿Por qué estamos jugando? Siento que es un poquito imposible dar la vuelta en este juego. ¿Qué pedo? Ahora tengo que ir a donde los ángeles de la muerte. ¡No, hombre! Les ponen, güey. Se hubiesen puesto demonios sobre ruedas. Demon of on wheels, güey. Ángeles de la muerte, güey. Los nombres. Les ponen a estos cabrones. No mames, se me cayó un vato de mi banda. No, pobrecito, cabrón. Vámonos. A ver, güey. Yo me... A ver. Con cuál me... ¡Ay, ay, ay! Me voy al corro. Corre, idiota. Y con este me cubro, ¿no? Simón, Simón. Ah, esa madre del auto-aim de este juego está muy cerdo. Mira, güey. Te callas. Te calmas. ¡Oh! Ya tengo una pistola. Con cuál me da arma. Con cuál me da arma. Ahí está, ahí está, ahí está. Nada más. Check watching esto. Este juego era la... Porque el auto-aim era... Se lo sacaron del gol de 9-0-0-7. Este, güey. Entonces nada más... O sea, literal, apuntas y le das tantito para arriba y ganas. Mira, 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 mira. Listo. O sea... Tienes que ser muy estúpido, güey. Para fallar una p*** de bala en este juego. Hasta, hasta wildhacks tengo, cabrón. Este, güey, me lo voy a agujerear. ¡Tas, tas, tas! Aquí en las piernas. Para play, ahora en el ano. Bueno, así era el auto-aiming hace casi 14 años. Ya no, ahora sí somos una banda, cabrón. Somos una banda, güey. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si choco a mis pana? Y los tiro de sus motos pedazos de... Se andan estampando con todos estos hijos. ¿Les puedo reventar los neumáticos? No puedo cambiar. ¿Con cuál cambio de arma? Teniendo... Estando dentro de esta madre. Es que no quiero matar a mis panas, güey. Porque se me va... Le disparé al poli, mamón. Se acabó de disparar enfrente del poli y le valió. ¿Sabes qué? A mí me vale. Acaban de pegar un escopetazo, güey. Tú vive feliz. Vive la vida. De uno de estos. No te quiero matar. Sí, quiero reventar la llanta. A ver. Ahí lo tengo. Lo tengo. La gente. Este es mi camino ahora. Espérame, 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 güey. Llegamos. Venomás, señores. ¡Ay, paja! ¡Ay, paja, señores! Ven esa... Cómo lo menea. Así se meneaba hace 14 años. Vamos a entrar. A ver el culo. Buenas tardes. Ya llegué. Ya llegó el pelón. A ver, aquí no hay ninguna vieja, güey. Y yo estoy un poquito... ¿Puedo bergear aquí? ¿Puedo sacar? ¡Oh, sí puedo sacar el muñeño! ¡Sí puedo sacar el muñeño! A ver, a ver, a ver. Quiero el puño. Mira, te vas... ¿Vas a bailar o no? ¿Vas a bailar o no? De... ¡Chin! ¡Hala! Tiene escudo. La respuesta no está viva, ¿no? O sea, ahí quedó nomás. Mira, me llegó un... Tiene suerte, ¿eh? Me llegó un WhatsApp. Ya le... Ya... Ya... Ya le importa que le haya roto toda su... Es que traía peto de diamante. Ay, no le gustan las perritas. Esa no es la que me está agarrando a... Los legendarios... Hace un momento. El vato atrás se ve bien loco, cabrón. Hijo de su... Ese güey de la calaca en la frente está muy loco, ¿no? Está muy loco. Yo me la quiero llevar tranquilito de pana. Y estos hijos de su... Oh, quieren estar peleando, güey. Persigue a los ángeles de la muerte y elimina. O sea, acabo de matar a toda su flota de homosexuales. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Es que nada más traigo la escopeta. Espérate, espérate. Con mi habilidad motociclista puedo usarlas. Estúpido, tú vas a ser el primero. Ahí está uno. Ahí va el siguiente. Llegó a su madre. Ahí va el siguiente. A tu puta madre. ¡Qué su madre madre! Estoy dando velocidades muy altas que no puedo controlar. ¡Ay, ay! ¡No! ¡Quítate, pelotudo! ¡Quítate! ¿No ves que tengo una misión? Mira, idiota estúpido de... ¿Por qué te metes en mi camino una vez que traigo la recortada? ¡Primo! ¡Primo, estás bien! No, este murió a mis manos. Era mi pana. A ver, primero que nada necesito que te abras a la... Porque está mi pana aquí abajito. Había un truco. Había un truco. No sé si funciona en este juego. A ver. Saco el móvil y llamo al... Al 911. Y les pido una ambulancia. Dos. A ver si lo podemos revivir. ¡Johnny! 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 A ver si podemos revivirlo, güey. O sea, es que este murió a mis manos. Este de acá... No debía morir, güey. Este de acá es mi pana. Y está en su pick. Creo que en este juego no funciona. El trucazo. Además... Ah, no, no, no. Es este mi pana. Bueno, creo que no van a venir. No, pues ching... Ni modo, primo. Ahí te vas a quedar. Pues ni pedo, güey. Y ese vato era mi pana, güey. Pasé la primaria con él, güey. Juega a Yu-Gi-Oh. El perro tramposo. Juega con los dioses egipcios. Yo jugaba con el... Con el neoespacial. Pero, pues bueno. Se tuvo que meter en mi p*** camino. Llámale al... Ey, me estás metiendo trucos, güey. Yo recuerdo que me... A ver. Voy a meter tu p*** truco. Aunque ya no me den el logro. Aunque ya no me estén dando logros, güey. Porque creo que en este juego... Una vez que metes trucos en la partida... Vale. Ya no te dan los logros. Ok, ahora sí. No, pues no sirvió de nada. Gracias por hacerme perder el p*** tiempo. Pedazo de m***. Ese era el número de una nena. ¡Ay! Me estabas dando el número de una licenciada, cabrón. Vas a tener que jugar sin el truco de las p*** vuelan. A ver. Yo recuerdo que de morro... Lo que hacía era lo siguiente. Me quedabas parado. Metía esto. Y empezaba a girar hasta que le reventaran las llantas a la moto. ¡A huevo, cabrón! No. Lo que hacía antes era reventar la llanta. Y jugaba al... Bio Challenge. Y yo decía... ¿Qué? Me parezco al... Me parezco al Ghost Rider, hijo de su... Se volvía inmanejable esta m***. No, vamos a llegar a la siguiente misión sin una llanta. Para que vean lo que juega el p*** loco perro. Pero me van a dejar poner... ¡No me jodas! No, y se cancela. Estoy haciendo el Venezuela Challenge. A ver, a ver, a ver. Algo... Algo que me gustaba mucho de los GTA 4. Y es que entrabas al ciber. ¡Hola! ¿Qué tal? Y te metías hoy aquí. Y aquí entrabas en... Love. ¿Qué buscas? Vamos a buscar viejas. Vamos a buscar viejas. Esto de acá siempre me llamó la atención, ¿no? O sea, les podías escribir y dice... Sexualidad, hetero, complexión sin relevar... Pero bueno, vamos a darle cita a todos. Hasta la... Me vale madres. Yo le tiro a lo que se mueva, cabrón. A mí me recuerdo que decía... ¡A la ver! Esta tiene 19. Estoy como de mi edad. Y estaba chiquito, güey. Tenía como 13, 14 años. Ahorita veo a esta de 27. Y digo... ¡A la ver! Está como de mi edad. ¿Sabes? Esta de 25, güey. Es casi que de mi edad. No me jodas. Esta es más chica que yo, cabrón. Qué cosas, ¿no? Cómo vuela. Cómo han pasado los años. Las vueltas que da la vida. Y ni siquiera sé a quién le di cita, güey. Además, ¿sabes que nunca intenté? Porque era full, hetero, machito. Y dudaba de mi sexualidad cuando estaba chico. Entrar a la parte de hombres. Y darle a date con los hombres, güey. A ver, vamos a intentar con hombres. A ver, a ver. Mira a este ne*****, cabrón. Mira nomás. La boca ya está lista. No somos todos hijos de Dios. Esa es la frase más que... Algo tiene que caer, güey, ¿no? Y esto va para todos ustedes. Estadísticamente, si agarras a cien de tus contactos, güey. Ya sea de WhatsApp, güey. Incluidas señoras. Este, chavas. Lo que sea, güey. A cien de tus contactos. Y le envías. Vamos a... Cerdamente bien rico en la cama esta noche. De cien, uno te va a decir que sí, güey. Uno te va a decir que sí, güey. Y ese mismo principio, ¿no? El principio de las cosas. Es lo que estamos aplicando en estos momentos, güey. Y yo creo que esto me ponía, pero como toro, güey. O sea, me mamaba a este tema de... De las citas online y que mi monito tuviera novia. Aunque sea del Xbox, güey. Que sea el mismo Xbox, mi novia, güey. Así de loser era, cabrón. Qué asco me doy. Ahí está mi p*** moto. Tú te llevaste mi moto, ¿verdad? Pedazo de... Tú te la llevaste. Es imposible pegar en el suelo a alguien, güey. Es básico. Ahí está, güey. Voy a intentar marcarle a ese número. El que me dieron. Ganamos... Truco activado, güey. ¿Qué me activaron? ¿Qué me activaron? ¿Qué me hiciste? ¿Dónde estoy? Creo que mi nave se estrelló. Pero no importa. Porque hay tachas. Y mucho perico. Ah, me pusiste armas, güey. ¿Por qué esta arma no la tenía? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, güey! Ahora tengo armas, cabrón. Esto va pa' la doña del ciber que cobra un b... Ahí decía 10 pesos la hora, cabrón. Hijo de... Ah, no me hice daño, güey. Estoy loquísimo. ¿Con cuál bailo? Madre este... Drogadicto. ¡Ay, ay! Perdónenme, poli. ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Con cuál me hago el que no? ¡Ay, hijo de... ¡Hijo de... ¡No! ¡Toma! ¡Sas, culebra! ¡Su p... Madre, poli. Corrupto de... ¡A la verga! Mira, tengo el sniper, güey. A ver, vamos a ver hasta dónde puede llegar el... Mira estos dos... ¡Qué asco! No, m... ¿Cómo no? Mira a este estúpido. Ya no hay. ¡Chingo a su madre! ¡Ay, ensalabre! A ver, a ver, ¿en cuál saltaba? Ah, huevo. Era con este. ¡No, poli! ¡Lo siento! ¡Madre todos! Esto va a explotar. ¡Oh! ¡Quítense! ¿Qué más armas tengo, güey? ¿Napas son esas? Esta me mama, güey. La Magnum me mama, güey. O sea, me mama porque dispara como... ¡Chin! Vamos a ver si podemos tirar el... El... El Hepiloptero. A ver, te voy a decir una cosa, carnal. A mí no me gusta que me anden... Estal... ¡Ah, la...! ¡Ay, güey! No le di. ¡Ah, no! Sí le di, cabrón. ¿Cómo salieron volando los dos, güey? Así se jugaba hace... Hace 14 años, güey. Que a mí me respeta porque soy Dios. ¿Reaccionan a las granadas o les vale? A ver... A ver... Le tiro una granada, reaccionan... O les vale... O les vale... No, pues sí les vale un poquito, güey. 2, 2, 2, 7, 5, 5, 5, 5, 0, 1... ¡Puta! Cabrón. Ahí te va esta para ti, mira. Espérame, güey. Ahí nos vemos, carnal. Nos vimos, brother. Saludos a sus jefas. Me las vienen... Lo que viene, sigo, saludando. Ja, ja, je, je. Adiós. Así se hace el speedrun del GTA, güey. ¡Quítense, quítense! Mira, la mano, güey. Esto fue el tiro de advertencia. Ja, ja, ja. ¡Al baño, al baño! ¡No! Bueno, aquí estoy bien, aquí estoy bien. ¡No! ¡No puedo meterme! Eh, bueno, rápido. 2, 2, 7, 5, 5, 5, 0, 1, 6, 8. ¡No! ¡Me lo cancelaste! ¡Está estúpido! ¡Pedazos de mi... ¡Ah! ¡A la verga! Me humilló, güey. Ese güey me... Me regresó al lobby, cabrón. Vamos a ver qué es esto. ¡Hijo de su... ¡Madre, güey! Me spawnearon un carro del año, cabrón. Ya no necesitas a mi... ...moto, cabrón. Ya tengo el... ...el... ...coche... ...cochesástico, güey. No mames. Ya tengo el coche increíble, güey. Los coches en este juego dan la vuelta... ...pero horrible, güey. Te juro que tengo que girar desde... ...un cuarto de cuadra antes... ...para poder dar la vuelta bien... ...bésame. ¡Estoy dando la vuelta! O sea, ya que manejo... ...te puedo decir que los coches en la vida real... A ver... ...se puede poner así, ¿no? O sea, ya en la vida real... ...los coches no se manejan así, güey. Esa es esta... ...madre. Ni los drogadictos ven así los coches. ¡Ay, no! ¡Quítate, pelotudo! ¡A la...! También otra cosa que flipaba con este juego... ...era el primer juego... ...que yo veía que chocaba... ...o sea, aparte del burnout... ...que chocaba y el coche se hacía mierda. ¿Dónde chocaba? O sea, ahorita acabo de chocar un árbol y me dicen... ...en donde me chocó el árbol. Y si me pego, por ejemplo, aquí... ...le van a salir, creo que raspones. Ah, güey, mira, ahí están los raspones. Te juro que yo... ...flipaba, güey. O sea, era como que... ...el nivel de detalle no me lo podía yo ni creer, güey. A ver, güey. Listo. Mira, mira, mira. El nivel... ...esta mierda, güey. Maté al vato de adelante del choque, mamón. No. Mira, está la poli, güey. Iba a ser una mamada, pero aquí está la poli. Mira. Cuando pongas un truco, ponlo bien. Mira, necesito que se calmen todos... ...porque estoy loco. ¡A la verga! Bastante divertido, diría yo, jugar al GTA. Un beso. Bye. No, 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 no.